le pregunté a mi hijo que sí que quería de la tienda y me dijo que quería papas con chile le traje esto y se enojo no le diga a nadie pero vengo a robar oye oye ¿sabes armar el cubo? si si lo armas en menos de un minuto te doy mil dólares mil dólares? ok va cuando yo te diga una, dos, tres estoy cansado jefe cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la... yo bien inspirado haciendo stream los comentarios algo bien, algo sencillito no les puedo decir cómo va a quedar pero aquí les puedo dar un adelanto ¿de qué parte de...